¡Hola! Hoy te presento los goles de la selección argentina con la que le pudo ganar a México en el segundo partido por la fase de grupos del Mundial de Qatar 2022. Se jugó realmente un partido vibrante. La selección argentina estaba obligada a tener que sumar de a tres puntos para así tener en la siguiente fecha todas las posibilidades de poderse clasificar directamente a los octavos de final del Mundial de Qatar. El marcador lo abrió Lionel Messi en el minuto 64. Luego que este asistido por Ángel Di María, remató un potente disparo que venció al portero mexicano Memo Ochoa. Y el gol de la tranquilidad vino por parte del volante argentino Enzo Fernández. Luego que este, asistido por Lionel Messi, remata un potente disparo que vence al guardameta mexicano Memo Ochoa. Realmente fue un golazo. ¡Te amo Messi! ¡Te amo Messi! ¡Te amo Messi! ¡Te amo Messi! ¡Vamos, vamos! Con esta victoria, la selección argentina tiene todas las posibilidades para pasar como primera de su grupo. Solo si le gana a Polonia en la próxima fecha y así asegurarse un boleto directo a los octavos de final del Mundial de la FIFA Qatar 2022. Gracias por haber llegado hasta aquí. Dinos qué te pareció esta victoria de la selección argentina. Si te gustó este video dale like y si no te has suscrito a este canal te invitamos a que te suscribas. Porque lo que viene será... ¡Mucho mejor! ¡Mucho mejor! ¡Mucho mejor! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!